yo que pasa con los gatos de las armas de la nueva incursión filo de la salvación así que déjate un buen like compártelo suscribiros recuerda activar la campanita y pasarte todo del canal que sin vernos un vídeo fresca fresca y hoy vas a tener dos vídeos o incluso tres puede ser mañana más y pasado más y así hasta el final de los días así que está atento al canal está atento a mis redes sociales y vayamos al lío y te subí la guía para principiantes hay guía completa de la nueva incursión todo ahí explicado todas las fases más los cofres de borde rojo todo tendrás en la descripción así que parte por él para así saber cómo hacer la incursión y luego tienes ahí mi servidor discord para hacer la incursión también tendrás mi tweets para ayudar guardianes por si necesitas ayuda pero te voy a recomendar que te veas la guía y entienda lo que debes de hacer porque así va a ser mucho más fácil para todos así que vayamos al lío bien todas estas armas se pueden craftear por ejemplo yo tengo el arco ya crafteado y tenemos el rasgo original de todas estas armas que es propósito colectivo mejora el alcance y el manejo cuando hay aliados cercanos y también se reduce el tiempo de tensado de los arcos y aumenta el índice de carga de las espadas el efecto aumenta según el número de aliados que haya cerca máximo hasta por 6 que es el máximo que podemos tener en destiny aunque hay una misión de 12 guardianes sí que la semana que viene estará en gran maestro por cierto sin embargo es máximo 6 tenemos otra perk nueva que es caos reformado que es básicamente frenético pero mejorado así que primero tenemos el subfusil un subfusil que es de atadura y de armazón ligero con lo que te va a rellenar la barra de trascendencia súper rápido vas a quererlo para limpiar enemigos así que obra maestra de velocidad de recarga lo tenemos flutes barrer lo tenemos boca de cargada bocinada para recargar más rápido y luego la primera columna tenemos cosas interesantes por ejemplo tenemos slice que básicamente para meter de buff a los enemigos y demoledor slice lo puede juntar con la perk de estratega o también la puedes juntar con la nueva perk de frenético que es caos reformado y luego tienes el combo para hechiceros que es demoledor y hatchling estaría eso sería para pwe para el quisol puedes buscar perfectamente reducción dinámica de balanceo y target lock o incluso caos reformado estaría para pwe y para el quisol un gran subfusil que te va a gustar muchísimo y la gente va a usar mucho básicamente porque de atadura cinérico la barra de trascendencia va a ir volando luego tenemos el sniper de status cinérico donde bueno es de armazón agresivo con lo que no lo vas a usar para daño porque los agresivos pues no son para daño querrás uno de disparo rápido para daño así que obra maestra de manejo flutes barrer y encargadores pues tenemos aquí el cargador táctico o cargador ampliado luego tenemos interesantes perk tenemos rewind round tenemos el primer sniper con chill clip interesantísimo y también reconstrucción que son las mejores para la primera columna para pwe también la segunda columna para daño puede tener sebo y cambio tenemos el nuevo frenético que es caos reformado tenemos triple impacto y línea de fuego donde línea de fuego sebo y cambio pues va de locos la verdad horrible impacto también eso sería para pwe para el quisol vas a querer quick draw y mi instantánea o primer disparo y creo que ya estaría además es agresivo te va a gustar sin embargo hay mejores continuamos ahora con el arco que básicamente es trinidad macabra en modo leyenda ya sólo faltaría que banji trajera lanza gravitatoria en leyenda porque ya tenemos muchas armas así así que es muy divertido de usar y te va a gustar muchísimo por ahora vas a querer eso fusil y el arco 7 obra maestra de tiempo tensado tenemos cuerda polimérica luego tenemos flechas rectas y la primera columna tenemos disparar para saquear en un arco siempre es buenardo para contenido en game también tenemos dragonfly en un arco y junto con tempo del arquero 7 puede juntar dragonfly que es el empleo que has visto junto con disparo de voltios ese es el gameplay que has visto que va de locos por juntar dispara para saquear con disparo de voltios y se te va a activar y vas a pillar la munición desde lejos va de locos y tempo del arquero pues también vale esto sería para pwe y creo que ya estaría tenemos la nueva parte también de gambito arquero de gambito que bueno esto sería más bien para el quesol aunque también pwe lo puede usar pero hay mejores así que dispara de voltios dispara para saquear muy único te lo voy a recomendar dragonfly dispara de voltios va muy divertido la verdad siguiente la lista tenemos una anguja a poca gente le gustan las gujas así que vamos a buscar obra maestra de pues escudo o de manejo lo que quieras tenemos aquí el ballistic tuning aunque baja el escudo pero bueno tenemos aquí el swap mag encargadores y en la primera columna podemos conseguir discusión interrumpida quiere decir que le vas a romper el escudo da igual el escudo que sea y ese enemigo va a recibir un 10 por ciento más de daño tanto de ti como de tus compañeros tanto pwe como el quesol también tenemos demoledor y también tenemos pues la ronda tumbas también tiene reconstrucción interesante pero bueno y la última columna tenemos pues la nueva perk de caos reformado tenemos munición desestabilizadora que como es de vacío y ahora tenemos la prismática con lo que puedes crear una muy buena build para limpiar a toda la sala fácilmente con esto y luego tenemos close to melee y reacción en cadena elige lo que quieras reacción cadena yo pasaría sin embargo tiene perks divertidas igualmente la mejor aguja sería la exótica de cazadores actualmente tenemos el fusil de pulsos solar de ráfaga pesada donde es muy divertido y te va a gustar obra maestra de estabilidad flote barrel boca de carabobos y nada y tenemos firefly y hill clip esto lo podemos juntar con por ejemplo incandescente que te va a ir de locos por ejemplo firefly e incandescente y vas a estar limpiando enemigos fácilmente también tienes pues caos reformado tenemos orbe de atrición para generar orbes a tus compañeros y así recargar pues por ejemplo para un cazador el sniper de kate y vas volando sin embargo firefly junto con incandescente la verdad que es muy divertido va a limpiar bien y luego tenemos pues la espada pesada una nueva espada de arco la obra maestra es la única que tiene tenemos filo dentado y enduring blame luego tenemos un guardamado espadachín o el heavy guard también en la primera columna tenemos testless blade y relentless strike siempre sobresale puedes usar también orbe de atrición para esos snipers de cazadores y lo tenemos en la última columna para daño uno para todos reacción cadena y caos reformado y ya estaría también tienes el cambio y tal y cual pero bueno rodeado o no porque hay mejores espadas con rodeado así que no lo voy a usar en esa espada pero yo creo que ya estaría igualmente te voy a traer review de cada arma en solitario y si hay que actualizar esos y control te los actualizaré así que déjate un like y compártelo y suscribirte por lo demás recuerda activa la campanita y pasate todo el canal que también no hace un vídeo fresca fras que veréis ya estás suscrito muchas gracias para que te suscribete canal muchas gracias por ver mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo para que te mande la cuenta bien sobre la adquirida y sin nombre de patrillas y patrillas y patrillas vamos vamos muchas gracias chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!